Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esto es Échate Firulais en el Freeway Show. Le queremos preguntar a nuestro experto en mascotas, veterinario, mi querido Luis González, si es saludable o es recomendable jugar con algunas mascotas con estos dispositivos de láser. Luis, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, mi Luis. Qué bueno, qué bueno. Te escuchamos. Bien, ¿es recomendable o no? El problema con ese tipo de artefactos o dispositivos... Sí. Es que puede ser peligroso para los ojos tanto de los humanos como de los animales. Entonces, pero la pregunta sí es, sí es no recomendable. Como para jugar con ellos, sí. Digo, sobre todo para gatos es un poco más funcional. Siempre y cuando lo enfoques únicamente al piso, al techo, a las paredes. Ok. Para activarlos. Ya hemos platicado varios programas de gatos sedentarios. Creo que por ahí hay uno de ustedes. El de Zayda, que sabe un gordo. Exactamente. No quise decir para que no se enojara conmigo. No, no, no. Yo se lo digo. Yo se lo digo acá en su cara. Ya hemos platicado de ese tipo de animalitos que requieren moverse. Hemos dicho que pongan la comida en ciertos lugares para que se muevan y todo eso. Pero en este caso, el láser funciona muchísimo mejor porque lo activas más. Por más rato están persiguiéndolo, están corriendo, brincando, tratando de atrapar ahí el puntito. Ok. Entonces, como enriquecimiento, como para moverlos, sí es bueno. No tengo nada en contra yo en lo personal. Pero sí he leído muchos artículos o he escuchado artículos en los que los quieren prohibir porque el humano de repente es medio menso. Y Alan Morris. Y los enfoca a los ojos. Ya sea de nosotros mismos o de otra gente o incluso de esta mascota propia. Ok. Y el láser, no sé cuánto capacidad tenga el lúmenes o como se lea a ese tipo de artefactos. Sí. Pero sí sé que algo tan pequeño como eso te puede llegar a quemar el ojo. Oye, hay unos automáticos ahí bien chidos. Oye, Luis, en el caso de los perros, ¿está bien o está mal jugar con este tipo de lásers también? Lo que pasa es que el perro no es como el gato, es un poquito más... Es diferente, no es tan fácil de que vaya a perseguirlo, no es tan curioso. Ok. Esa es la palabra. No es tan curioso como un gato. Un gato, como es súper curioso, va a andar busca y busca el puntito. Y el perro, pues no, como que le vale un poquito más todo. Entonces no es tan fácil de que vaya a andar persiguiendo. Pero hay perros que sí lo siguen, ¿no? En caso de que tu perro o tu gato que lo haga, claro que es súper padre, ¿verdad? Digo, sí funciona para activarlos, para moverlos. Pero recuerden, lo más importante si adquieren un artefacto de esos es mucho cuidado con la cara. También puede llegar a quemar incluso la piel si le estás punzando y te lo diriges a la mano o a la pierna o donde sea. Y duras X tiempo con el foco ahí o con el puntito también puede llegar a lastimarnos. Entonces, úsenlo, pero úsenlo como todos. Se debe usar con moderación y bajo la instrucción que te indica el artefacto. Oye, en el caso de las vacas. ¿Por qué me volteas a ver a mí, güey? ¿Por qué me volteas a ver a mí? Es de un amigo que tiene una vaca. Está bien gola. Es que esas vacas mejor les ponemos la pastura en cada lugar para que se muevan más. Es depende de la vaca, depende del perro, depende del gato. ¿Ya los chupacabras? A esos sí les funciona, fíjate. Sí he visto que les funciona bien. Oye, Luis, para encontrarte en redes sociales y saber un poco más sobre cómo criar a un animal y también las mascotas, ¿cómo te podemos encontrar? Claro, estamos como Medipet.saltillo y Medipet.saltillo1, Facebook e Instagram. Gracias, mi querido Luis. Te voy a comprar uno para que te pongas corriendo aquí por toda la cabina, güey. Un láser. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, nueva manera para combatir la obesidad aquí en los Estados Unidos. ¡Uy, qué chido, güey! Y que podría sustituir una cirugía bariátrica. O sea, de esas de que te amarran el estómago. Pues todo eso, todo eso. Oye, pues podría ser una inyección. ¡Mira! Una inyección podría ayudarte a acelerar el metabolismo y a comer menos. Oye, pero hay muchos doctores que dicen que esto es peligroso. O sea, que inyectarte cosas en el cuerpo te pueden causar más problemas que beneficios. Mira, ya se probó esta inyección en ratones, que regularmente siempre los ratones se la llevan en todo. ¡Pobre ratoncitos! ¡Pobre ratoncitos! Y parece que sí, su ingesta fue menor. O sea, comieron menos y quemaron más calorías. Y sí podría ayudarte enormemente en la pérdida de peso. Oye, pues estaría genial una inyección. Imagínate con una inyección ya, por ejemplo, yo que le tengo miedo a las cirugías y que tengo una enfermedad que me impide hacer dieta. ¿Como qué? ¿Como qué tipo de dieta? Esa enfermedad se llama hambre. ¡Ay, Dios mío! ¡Morri! O sea, eso es normal. Entonces, estaría bien nada más una inyección. Aunque también le tengo miedo a las inyecciones, te quiero decir. Mira, yo tengo una amiga y lleva como unas cuatro cirugías. ¿Cuatro? Unas cuatro, yo creo que lleva cuatro cirugías. Pero dice, mira, yo te lo digo la verdad de corazón. Lo que tenemos que cambiar es el cerebro. Y sí. Porque dice, ella me dijo a mí, me dijo, mi forma de pensar es siempre mucha comida. Entonces, lo que tengo que operar, Moejo, es el cerebro. Porque cuando pienso, pienso en mucha comida. Entonces, quiero comer mucho. Y la inyección esta va a ser lo mismo. O sea, sí te va a ayudar a perder peso. Pero como dice esta amiga, dice, oye, es que tengo que cambiar mi forma de pensar. Oye, ¿y estas cirugías a veces, algunas, no se pueden hacer dos veces? Por ejemplo, mi mujer se hizo también la manga. Ay, que sí se pueden hacer dos veces. Si te digo, mi amiga se hizo como cuatro ya. Espérate, y luego le preguntó al doctor, oye, ¿esta cirugía se puede hacer dos veces? Le dijo que no el doctor. No, que tenía que cambiar su mentalidad. Hay algunos que dicen, sí, yo te lo hago. Hay cuestiones a ese tipo de doctores. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo que tú? Si otros no lo hacen, ¿por qué tú sí lo haces? Quieren el dinero. Pero, ¿cómo no debería ir por el dinero? Sí, dependiendo cuál doctor y dónde vas. Si se supone que el doctor está para salvar vidas, no para matar gente. Bueno, yo no soy el doctor, Pancho. No te nojes conmigo. No, a ver, a ver, respira, respira, señor Pancho. Así. Tranquilización. Cuéntate diez, por favor. Tranquilización, discúlpenme. ¿Se acuerdan que les dije que iba a empezar la dieta en enero? Sí, me acuerdo. Sí, sí. Pero pues nunca dije de qué año, así que. Ay, Morris. Ya, por favor. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Es hora del terror, lo paranormal y lo mítico en. Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Bueno, te platicamos el caso de este hombre que platicó con un fantasma. ¿Con un muerto, güey? Con un fantasma es lo mismo. Un muerto, un fantasma es exactamente lo mismo. Un ente. Un fantasma. Lo vamos a poner de esta manera que tenía nombre. Tenía nombre porque ya murió. Se llamaba la señora Abigail. Mira, está perfecto que no nos creas. Por eso tenemos el video nosotros, que lo vamos a publicar. Lo voy a publicar yo el video de este guardia de seguridad que platica con un fantasma. Una persona que ya había, ¿cuánto tenía? ¿Dos años de muerta? Sí, dos. Dos años de muerta. Ay, no, qué feo. Lo voy a subir ahí en Panchote Mercado en Instagram. ¿Morris, lo quieres subir? Sí, también lo voy a subir en arroba morris de Alba. Y oye, esto a mí me pone mal porque sí me da mucho miedo. Amigos, aquí está lo que sucedió. Vamos a escucharlo. Ahí, la persona que está observando las cámaras, la Guardia de Seguridad, se da cuenta de que uno de sus compañeros está hablando con alguien, pero no había nada. No se miraba nada en las cámaras. De veras, métanse a verlo ahí en Panchote Mercado en Instagram porque está impresionante. Y le dice, ¿con quién estás hablando? Y aquí está lo siguiente. Estoy hablando con una señora que estaba aquí cerca de la puerta y está hablando por, está preguntando por cierta persona. Y esto es lo que sigue. Ay, no. ¿Dónde está Miss Abigail? Su nombre es Abigail, le dice el señor. Como mi tía. Y la señora que... Y mi amiga. Que está mirando a su compañero, que no está hablando con nadie. Le dice, ¿estás diciendo que la señora Abigail? Y esto continúa. Sí, señor. Ella quiere estar en el griffin. La cámara está cerrada. Entonces, ella debería venir mañana mañana. Y ella podría estar en el griffin. Le dice, sí, estoy hablando con esta persona. Dice que está preguntando por alguien. No alcanzo a entender el nombre de la persona que está buscando. Y le dice el guardia de seguridad que tiene que regresar al siguiente día temprano porque ya están cerradas las oficinas. Continúa. Ay, no. Miss Abigail, she died two years ago. ¿Qué? ¿Qué? No, le dice la señora Abigail murió hace dos años. Y le dice el guardia de seguridad. Ay. Estás mirando a la persona con la que estoy hablando yo. Le dice, no, no hay nadie ahí. Ay. Entonces, en ese momento, el guardia de seguridad, mira cómo corre. ¿Miraste cómo corre? Sí, corrió así, con una cara de susto. Amigos, el video ahí está, Panchote Mercado en Instagram y Morris de Alba. Así es. Oye, no manches, o sea, estas cosas pasan y yo no lo creía hasta ver este video que está impresionante. ¿A ti no has hablado con ningún muerto? No, nunca, pero me gustaría escuchar personas que han platicado con alguien que murió. Teléfono en cabina. Es el 1-844-370-4839. ¿Alguna vez platicaste con alguien que ya murió? 1-844-370-4839. Seguro que hay muchas personas. ¿A ti te ha tocado, Morris? A mí me pasó. ¿A ti también te pasó? A mí me pasó también. ¿Con quién? Con mi abuelo. ¿Y a ti? ¿Con tu abuelo? ¿Cómo con tu abuelo? Te lo tengo que contar, pero ahorita. Mira, vamos a regresar ahorita con las llamadas telefónicas y también con su versión. Morris, tú hablaste con una muerta, dijiste, ¿verdad? No, con una no. Con un fantasma. Con dos muertos he hablado. Con dos muertos he hablado. ¿Con el feo y contigo? Ay, ya, ya, ya. Empezé con tus fregaderas, Morris, ya, por favor. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire, también las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo arroba Freeway Show. Menos en OnlyFans. Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Bueno, estamos platicando contigo de personas que han platicado con fantasmas o con gente que ya murió. Teléfono en cabina es el 1-844-370-4839. Y subimos a nuestras redes sociales el caso de un hombre, un guardia de seguridad, que estaba platicando sin saber él con una persona que ya había fallecido, que estaba visitando las oficinas donde él trabaja y se dieron cuenta, se percataron y el señor salió corriendo. Lo subimos a nuestras redes sociales, en Panchote Mercado en Instagram. Y también arroba Morris de Alba. Y váyanse a ver, está el video impresionante. Mira, tenemos a María con nosotros. María, tú has hablado con fantasmas, con muertos, ¿correcto? María, sí, te escuchamos, María. María, la de la pata fría. María. ¡Manifiéstate! Ahorita que se conecte, María, tenemos aquí a José con nosotros. José, tú has hablado con muertos. Te escuchamos. Saludos a Chicago, compadre. Saludos a Chicago, compadre. Te escuchamos. Ok, esto fue en Parral, Chihuahua. Para no hacerse la tan larga, era una fiesta, era una piñetita. Y, este, pues había mucha, estaba en familia, todo eso. Entonces, este, ya tú sabes que pisteando le daban ganas de... Claro. Mira. Entonces me dice, compadre, dice, mira, está el baño ocupado, pero vete al fondo. Claro. Y, pues, órale. Ahí vas. Yo salí a lo que iba, entonces, este, estaba, estaba un muchacho en una barra. Sí. Y me hizo plática, y le digo, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo está la fiesta? Le digo, oh, viene a todo dar, compadre. Y dice, no, se ve chido todo eso, pero yo platicando con él. Ajá. Entonces, eh, duré como 10 minutos, todavía me estuve allí, entonces vinieron otros muchachos y me dicen, oye, ¿con quién carajo te hablas tú? Le digo, pues, mi camarada está sentado. Le digo, pues, yo no veo a nadie. Y yo tampoco. Y, entonces, él lo que hizo, me dijo, ok, compadre, nos vemos. Y él brincó. Y yo le digo, ok, hasta luego. Y me dice, todos se metieron corriendo y sale toda la familia. Le digo, le dice, oye, ¿qué tú estás loco? Ajá. Le digo, no, pues, yo estaba platicando con mi camarada. Dice, pero ustedes lo asustaron que se brincó. Me dice, mira, voy a poner una escalera para que sea la altura que hay del otro lado. Ajá. Y eso, muchachos, se brinca, se quiebra las patas. Y, entonces, pusieron la escalera. Ajá. Y estaba demasiado, demasiado, demasiado. Tenía como unos, qué sé, era como unos 25 pies de profundidad. ¡No manches! Ajá. Y la señora me dijo, y dice, mira, esa casa de enseguida, eran de unos narcotraficantes. Uf. Entonces, hace como tres años vinieron y mataron a toda la familia. Ajá. Esta casa está sola, no vive nadie en ahí. Ajá. Y dice, entonces, tú lo que estabas platicando, con alguien muerto. Y yo le digo, se me puso la tiza chinita, chinita, compadre, que me dijo, ¿a poco? Y dice, sí, esa casa está maldita. Nosotros cada rato oímos ruidos, oímos gritos. Pero ya estamos acostumbrados. Ay, Dios. Y fue, eso fue mi historia, hermano. No, no, gracias. También que iba el segmento. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Así es, noticia de último minuto. Y yo me atrevo a decir que esto es histórico. Tenemos otra vez más a Juan Carlos González. Él es corresponsal del noticiero de Univisión. Mi querido Juan Carlos, oye. El día de hoy, el gran jurado votó a favor de que se acuse por malmente a Donald Trump de delito en el caso del pago de 130 mil dólares. Pues esta actriz de Stormy Daniels tiene los últimos detalles. Escuchamos, Juan Carlos. Sí, bueno, no es una suposición. Esto es cierto. Esto es una realidad de que en ningún otro momento en la historia de los Estados Unidos se había encauzado, se habían presentado cargos en contra de un expresidente de esta nación. Así es que es la primera vez. Hoy es un día histórico. Vámonos por partes. Mira, ¿qué pasó? Bueno, se supone, mira, en Estados Unidos hay dos maneras de que se presenten cargos contra alguien. Uno es cuando la fiscalía reúne. O sea, se cuenta, en el caso de un supuesto delito viene la policía. O sea, recogen las pruebas, lo que creen que son las pruebas, y se las presenta ante la fiscalía. Ahí es cuando la fiscalía decide, bueno, si tenemos suficientes elementos para presentar cargos contra determinada persona por este delito o no. La otra es cuando hay un gran jurado, como en este caso. Aquí es un gran jurado. Se junta a varias personas. Son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Y ellos determinan, ellos analizan la evidencia en algunos casos, como en esta, también cuestionan a testigos. En fin, creen y si ellos creen que hay suficiente evidencia para presentar cargos contra determinada persona por cierto delito, lo hacen. Y si no dicen, señores, aquí no hay nada y cada quien para su casa. En este caso, este gran jurado de Manhattan dice que si hay pruebas suficientes para enjuiciar a Trump. ¿Qué estaría pasando con Donald Trump? ¿Va a ir preso o no va a preso? Mira, la verdad que estamos muy lejos de eso. Primero, bueno, se hace el indictment, verdad, o la acusación formal. Después, o sea, cuando es la presentación de los cargos. Después tiene que haber otra selección de jurado, como en cualquier otro caso, donde se reúnen 12 miembros de un jurado, verdad, que son ciudadanos comunes y corrientes. Se le reúne y entonces ahí es cuando hay un juicio. En caso de que hubiera un juicio y que fuera declarado inocente, pues ya ahí termina. En caso de que fuera declarado culpable, pues hay que ver cuáles son los castigos que hay. Pero honestamente, como es algo histórico, no sé qué decirles de que existe, de que si fuera un ciudadano común y corriente del que estuviéramos hablando. Sí, por este delito pudieron ir a la cárcel no es tan grave. Mira, la cosa es que se supone que él se supone, y esto hay que recalcarlo, verdad, de que se supone que su campaña hizo pagos para que la señorita, esta señora. Stormy Daniels. No dijera nada con respecto a una supuesta relación que hubo. La cosa es que supuestamente esos fondos vinieron del dinero de la campaña, lo cual es ilegal. Sí, uy. Y aparte de eso, que se encubrió eso, y ahí es cuando lo hace todavía peor el delito. Oye, ¿esto le puede afectar para su candidatura? Sí, claro. Supuestamente, sí, sí, sí. Y de hecho, lo que dicen la gente que apoya a Trump, algunos republicanos, y la gente que lo apoya completamente, dice que esto es una cacería, y él mismo lo dice, que es una cacería de brujas, y que lo que quieren es dejarlo fuera de la contienda. Pero hay que recalcar que aquí no hubo, o sea, no hay política que vamos a enjuiciar. Aquí fueron 12 personas que formaron un gran jurado, y que ellas decidieron que sí, en base a la evidencia que tienen. Claro. Oye, gracias, Juan Carlos, por este reseña que nos estás dando. Para la gente que quiera saber un poco más sobre esas noticias, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Juan Carlos? En Juan Carlos Contigo, ahí me encuentro sobre todo muy activo en TikTok, en Instagram y en Facebook. Gracias, Juan Carlos Contigo. Juan Carlos Contigo para que lo sigan. Ahora hay que ver si los seguidores de Donald Trump no empiezan a hacer manifestaciones. A ver qué dice Donald Trump en estos días. A ver qué es lo que dice. Esa es la parte que preocupa. Bueno, regresamos al Freeway Show. Pura, cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Hoy no más, señores. ¿A quién tenemos aquí en el Freeway Show? Eso. A ver, quiero empezar diciendo que tenemos acá flechazo norteño, pero en el futuro. Ah, güey. ¿Quién sería? Masterizado. ¡Los dos carnales! Eso. A ver, muchachos, primero que nada, bienvenidos. Muchas gracias. Pero si nos pueden aclarar por qué dije eso yo, flechazo norteño, pero del futuro. Te voy a explicar. Hace cuenta que mi jefe tenía un grupo para mi jefe y mi abuelo. Sí. Mi abuelo materno, que es mi abuelo Chencho, que le mandamos un saludo, que aprovecho para decir que acabamos de estrenar una canción con él para que la vayan a escuchar. Entonces, ellos se llamaban flechazo norteño porque a mi papá le dicen la flecha. Bueno, siempre le dijeron la flecha. Ajá. Entonces, pues mi abuelo así le puso el flechazo norteño, así se quedó. Y ahí fue donde yo y el güero empezamos a dar nuestros primeros pasos, a agarrar el acordeón, a agarrar la batería, a empezar a agarrar. Íbamos de acuerdo que íbamos a dar gallos, a dar serenatas, pues, los días de mayo. Sí. Para las madres. Ajá. El carnal estaba bien, morrillo, morrillo. Sí. Tiene un niño, estaba en el kinder, güey. Ajá. El Imanol. Imanol. Tocaba la tarolita. Y daba para allá para las dos de la mañana, ya mi carnal se quedaba dormido, chiquitillo, y la gente como que le llamaba eso mucho la atención, verlo tocar a mi carnal. Sí. Pero pues de muy morros y bendito Dios, pues ahí está el flechazo ya, y ahora sí ya con el sueño cumplido, remasterizado. ¡Eso! ¿Y cómo se sienten que ustedes le den continuidad al sueño de su papá y de su abuelo y de toda la familia? Imanol. No, mi papá siempre quiso, se desea notar porque él nos llevaba los instrumentos, ¿sabes? O sea, se notaba que él quería que nosotros fuéramos. Claro. Músicos, ¿no? Yo creo que el sueño tal vez él se lo hubiera reflejado en nosotros y pues. Sí. Dios, siempre nos ha apoyado, eso es lo importante, ¿no? Sí. Que nos ha brindado el apoyo, él y mi mamá también, mi señora madre, y pues siempre nos han apoyado, yo creo que no hay mejor apoyo que el de los padres, ¿sabes? Porque ellos nos dieron luz verde, nos dijeron, ¿qué quieren ser? Sí. No, pues la neta nos gusta la música, queremos ser músicos, bueno, dale para adelante. Sí. Sobre todo la música norteña, ¿no? Que ahorita en estos tiempos pues está un poquito escaso este movimiento. Sí. Pero tratamos de llevar la bandera 100% norteña del acorde de Mojés Esto para que la gente sea escuchando buena música, compadre. Oye, muchachos, y me tocó conocerlos ya hace tiempo. La verdad que me da gusto que todavía sigan, pues así, gente de pueblo, los he visto en caballo, subiendo ahí a la gente, a los morritos, al caballo, tomarse las fotos. ¿Dónde fueron esos videos? Es un desestreso, ahí en San Pedrito, carnal, el ejido se llama Panamá, pues lo que pasa es que fue la cabalgata de este año, y pues la cabalgata sale desde allá por Parras, Coahuila, pero yo la vine a encontrar aquí por Panamá, es un pueblito que está cerca de ahí, de donde tienen su casa, en San Pedro, Coahuila. Claro. Y pues ahí nos tocó saludar a mucha gente, muchos morros que nos admiran y que miran a mi hermano, me preguntaban mucho, pero mi hermano decía, mi carnal no era conmigo, pero yo, anda, ¿dónde está el poncho? Y la raza, ¿qué rollo, mi güero? Muchas gracias por haber echado la vuelta, y pues ahí estuvimos saludando a mucha raza, fui a parar a un rodeo, compadre ahí, del pueblo, y pues me la pasé bien bonito, bien a gusto con toda la gente, es un desastre. Oh, qué chido. Oye, ¿tienen caballos? ¿Tienen caballos? ¿Qué tipo de caballos tienen? Ahí hay un, ahí pues hay un español, a, 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 mi canal tiene un frisión. ¡Ah! Un frisión, un frisión, no, es, 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 es cuarto de milla con un frisión ahí. Y tenemos otro criollito, que es el parrandero, un, como, eso lo, eso lo compré en una pisteada, compadre. ¡Oh, qué chido! Por eso le llamo el parrandero, porque era una parranda. Estaba mirando que tu papá, eh, trailero de profesión, en sus viajes les iba trayendo ahí instrumentos. ¿Cuántos viajes necesitó para armar todo el equipo completo ahí? No, pues, primero veinte años jalando en el trailer, imagínese. ¡Ah! ¡Veinte años! Sí, veinte años trampeando en, en el camión, pues arrimó de todo, ¿no? Nomás que dígate cómo son las cosas, ¿no? Cómo es el destino, cuando, nosotros, Morrillos, había todo, de Morrillos mirábamos todo. Sí. Pero cuando empezamos a aprender, es cuando a mi jefe se le vino la de malas. Todos estuvimos bien machín todo ese tiempo, jefe. Y cuando tuvo su accidente en su ojo, fue cuando empezó a valer mare, le dieron gas del jale, y los vatos, pues, no respondieron, y él tuvo el accidente en el jale. Entonces, duró dos años parado, sin chambear, mi jefe andaba ahí, pues, donde podía, donde podía, ¿no?, chambeando, sacando palapobo, pero sí tuvo que desafanar todas las cosas. Y vendió todo, carnal, vendió todo, bajo estos acordeones, botines. Nos quedamos en cero. Cuando ya empezábamos el sueño apenas, entonces nos tocó empezar el sueño, pues, otra vez ese cero, pero... Desde abajo. Sí, bendito Dios, mi jefe, en ese tiempo que ya nos jaló, en esos, cuando duró veinte años, en dos no duró chambeando, pero ahí esos dos, mi jefe, lo poquito que vendió, compramos un bajosesto, pero sí, mi jefe dijo, ahí tengo un ternito, ¿qué quieres? Lo vendemos y compramos un bajosestito y un acordeón, o ¿qué hacemos, no? Pues, sí, mejor, para agarrar jale y ahí vamos a sacar para otro, y ahí, bendito Dios, si salen las cosas. Si están, se acaba de sintonar, estamos platicando con los dos carnales aquí en el Freeway Show, y quería preguntarles aquí a los dos, antes su papá les daba veinte pesos por cada rola que tuvieran ahí. Ahora, ¿quién le paga a quién aquí? Él nos sigue pagando a nosotros. ¿En serio? Sí, él maneja todo este, todo este desmadre. Este desorden, porque la gente, pues, mi carnal y yo, la gente, todo esto y yo nos dedicamos a la música, a crear siempre, todo esto y yo siempre estamos sobre la idea, para componer, pero mi papá se encarga de todo ese rollo. Y ya subía la tarifa, ya no son veinte pesos. Pero antes, fíjate, yo platicando con ellos, con Poncho y Manol, me di cuenta que ellos empezaron tocando en los camiones, ¿verdad? Claro, carnal Simón, sí, pues, la neta sí nos tocó picar piedra a todos mis compañeros, no nomás a mí, a mi carnal, mi compadre anduvo también desde bien morro trabajando. ¡El compadre! Mi compadre, mi compadre, mi compadre también, mi compadre, todos por sus lados, mi compadre ya tenía una escuela bien larga también, igual compían, pero sí, a nosotros nos tocó empezar desde payasitos, compadre, andar en camiones, andar en restaurantes, en la calle, nos gustábamos ir a tocar a las calles, nos colgábamos la acordeón y para no pedirle a mi jefa feria, para no pedir, porque de repente estaba escaso el pedo, entonces, para no pedirle feria, mejor sacábamos los instrumentos, como ya mi jefe no tenía instrumentitos, pues nos salíamos. A veces te le echaban mentiras, sacábamos la, porque me enojaba, mi mamá, ya no, cuando eran de noche, lo más de los sábados. Mira, tenemos aquí en la cabina a los dos carnales aquí en el Freeway Show, vamos a regresar ahorita con ustedes y les vamos a hacer unas preguntas rápidas, este, si nos ayudan a poder, por favor, a contestarlas. Ya está. Entonces, no se vayan, regresamos ahorita con más de los dos carnales aquí en el Freeway Show. ¡Eso! Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido, el podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? El Freeway Show. La pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Amigos, se acaban de sintonizar, están con nosotros los dos carnales en el Freeway Show. Muchas gracias. Felices, contentos de que estén con nosotros y como les habíamos dicho anteriormente, tenemos unas preguntas aquí rápidas para que las contesten rapidín sin pensar. ¿Cuántos son? Son varias. ¿Para contestar una cada uno? Son varias aquí. Sí, son varias. Yo se los hago a Imanol y tú hácelos al poncho. Ok, ok. Lo primero que se les venga a la mente, nada comprometedor, algo ahí tranquilo. Ok. Vamos, Morris, empieza. Vamos. Ahí te va, Imanol. Ahí te va. O sea, si pudieras cantar con cualquier artista, con cualquiera, vivo o muerto, ¿cuál te gustaría que fuera? Joan Sebastián. Uy, Joan Sebastián, papá, cómo no. Oye, ya se les dio la plática. Yo por ahí miré que querían en el futuro algo con Tigres del Norte. ¿Ya se dio algo? No, se ha dado todavía. Ojalá y pronto podamos hacerlo con los viejones. ¿Y con Arjona? Sí, no. Es que iba a decir Arjona, pero dije, no, ya vas a traer, te voy con la... No, está bien. Pero no, pues es que nosotros respetamos cómo compone el vato. Claro. Aparte que sus conciertos son otro nivel, carnal. Me ha tocado ver ahí en las redes sociales cómo... ¿Cómo es? El tiro con ese tipo de conciertos. Un espectáculo. Un espectáculo. Pero no, la gente, mi respeto, sí. Y como dice alguien que ya no está aquí en este mundo, yo pienso que... Juan Joan. Juan Joan. Juan Luis Elizalde, ¿no? El Vale, hombre. Hay una cantidad de artistas que lamentablemente ya no están, pero los seguimos recordando. Poncho, vamos contigo. La siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor logro o momento que has vivido? Pues personal, yo creo que el nacimiento de cada uno de mis hijos que hayan llegado a mi vida, mis hijos me cambiaron más chingos. ¿Cuántos cienes, Poncho? Seis, compadre. ¡Seis! ¡Chamacos! ¡Me ganaste por dos, güey! Tengo tres hombres y tres mujeres. Bendito Dios, estoy bien bendecido. Y yo creo que es algo de lo más bonito que me ha pasado. Y estar con mis compañeros, compartir con ellos nuestros sueños desde Morrillos, carnal. Porque yo sé que el sueño mío era el sueño de todos ellos. Claro. Todos se montaron a mi barco, entonces me siento bien ch***o compartir mi sueño con ellos. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí te va, Imanuel. ¿Llegas a una playa nudista, loco? Por equivocación. ¿Te quedas o te vas? No, me pelo, pues. No, pues, no, no, ¿cómo es? De por sí me ando desapareciendo, compadre. Pura p*** y miseria. No, no, no. No, no, la neta me pelo, no, calmado. Aparte no, soy mucho de playa, carnal. No, no. No me gusta mucho. A mí casi no me cuaja mucho ese rol. De repente he ido una que otra vez. Hay gente que no le gusta la playa, güey. Pero yo soy más así de ir a pueblos mágicos. Me gusta mucho como San Juan de los Lagos, en México. Sí. Cuando hay chance, vamos a San Juan de los Lagos, Jalisco. Ah. Y pues ahí no la pasa. Pero ¿por qué no te gusta la playa? Por el olor. Hay mucha gente que dice por el olor, por el miedo a meterse. No sé, carnal. Siento que no, no. Pues nunca me quedo. El semorrillo le da como pánico el agua. Bueno, no pánico el agua, pero el mar. El mar, sí. Me anda ahogando una vez. El semorrillo, güey. A mí me anda ahogando. Yo estoy igual. Agarre miedo. Pancho, tampoco se... Igual que tú. Por ejemplo, me metí al canal ahí del barrio, el que pasa por el barrio. Pero es un canalito que te llega aquí y aparte pues ahí se la cotorreó. Uno es playa, pues ahí hay más cotorreo ahí del barrio. Ok. Pero no, la neta, así de mar casi no. La siguiente pregunta aquí para Poncho. El mejor cumpleaños que recuerdes. Híjole, carnal. La neta también, te voy a decir la neta. Siempre la hemos pasado chambeando, gracias a Dios. Ok. Han sido muy pocas veces las que yo me he festejado. Sí. Muy poquitas veces, pero siempre me la paso a gusto porque es lo que me gusta, carnal. Es lo que amo. Quisiera a veces estar en el cantón o estar en la casa. Y poder compartir mi cumpleaños con la gente que más quiero. Este año sí le dije a mi carnal, si primeramente Dios, mi cumpleaños es en julio. Le dije, si llego primeramente Dios, todo bien. Ahora sí quiero festejarme con mis camaradas. Claro. Y pasar la ch*** con algo bien. Voy a cumplir 31 años. Bendito Dios, ahora en el mes de julio y pues algo bien. Pero uno de los chidos me la pasé en Miami hace dos años. Me tocó pasarle en Miami mi cumpleaños. Sí. Estaba ahí en Machine y nos me llevaron a cenar los muchachos ahí a un gran... Pues nos invitas, Poncho. Ay, Kian, acuérdense de los compas. El día que mates un puerco, un beso. Cierra ahí, por favor, nos invitas ahí. Tente cuidado, Morris. ¿Por qué me volteas a ver cuando dijiste puerco? Ahí te va, Imanol. ¿Cuál fue tu primer trabajo fuera de la música? Hacer mandados, carnal. ¿Hacer mandados? Sí, compadre, hacer mandados en el barrio. Había una... Todavía viviera eso. Yo, la señora Betty y su señor padre en Pescanse siempre... Vean misiones de que traite las tortillas, traite los frijoles. Y siempre fui, sí, mucho. A mi mamá también le hacía mucho los mandados. O sea, y siempre fue eso, como que me gustaba servirle a la racita ahí. ¿Y no te quedabas con el cambio ahí de repente? No, pues es que de cuenta que ellos mismos, ellos mismos al llevar el mandado, ¿sabes qué? De cinco ganas y le fue agarrando amor a ese rollo. No, ¿cómo no? Caliente. Ok. Va la siguiente pregunta aquí para Poncho de los dos carnales. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Una de ellas, yo siento que está bien bonita esa porque cuando... ¿Te acuerdas que llegaste al juego, pa'? Estaba morrido, estaba jugando una semifinal, porque estaba un ch... Fútbol. Sí. Estaba jugando una semifinal y mi jefe, la neta, siempre estaba en el trailer, carnal. Sí. Mi jefe se desapareció a lo mejor tres semanas. Sí. Y lo venía tres días, dos días. Así como yo ahorita que llego con mi morro, nomás a las carreras. Y ese día estaba jugando una semifinal, carnal. Y así iba a acabar el juego y íbamos empatados a dos. Y la neta, pues yo estaba jugando en mi rollo, ¿sabes? Sí. Y no vas a creer que he hecho un p... Casi de media cancha con... ¡Ah, perro! Ay, fue. Estaba morrido, ¿sabes? Ajá. Estaba bien morrido que estaba como en tercero de primaria, a lo mejor, en segundo de primaria. Siempre me gustó el fútbol machín. Y yo creo de pura p... Chiripa, le solté la zurdota y lo metí. Y volteé a correr y cuando corrió venía llegando mi jefe. Ajá. El jefe de jalar del tráiler. Llegó tarde, pero sí me acompañó al juego. Y me acuerdo que en cuanto metí el gol, pues él ya estaba ahí. Llegué y festejé con él porque... Hijo de... Sí, la emoción. Y ahora yo trato de acompañar a mis morros a veces hasta trato de irme en avión. Sí. Con tal de estar con ellos porque hace que esos momentos no se olvidan y uno siempre los lleva aquí en la mente, compadre. Y eso, me acuerdo mucho de eso. Oye, qué sencillos y qué... No, gracias. De veras, qué amables son. Nos da gusto tenerlos, la verdad. Estamos bien emocionados de que vinieran. Ojalá y pues sigan así y los éxitos vayan más adelante. Y de la mano de su jefe y de sus compadres, de sus amigos, sigan adelante, muchachos. Y que los siga regañando, señor. Que los siga regañando porque... La gente que te deja más en la vida es esta gente que te dice las verdades en tu cara. Gente real que realmente luchan por el mismo sueño. Los felicito por rodearse de gente como todos los compañeros que tienen aquí, tu papá y el resto de los compañeros. Gracias. Eso los hace muy auténticos. Y eso es el fruto de todo el éxito que ahorita están viviendo. Gracias. Un aplauso para los dos carnales, hombre, que vinieron aquí al Freeway Show. Oye, pues la última aquí. Recomiéndonos la rola que está pegando ahorita machín. ¿La cantamos o qué? Ah, pues claro. Vamos, venga. Que la tengan ahí. Venga, claro que sí. ¿Están aquí o no? Nos levantamos la canción, entonces. Vamos, ahora sí, los dos carnalos se va a aventar la rolita. Se me soltó el hocico, ¿cómo la ven? Dale, dale. Échale, compa. Vamos, si no. Vamos. 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 Si te marqué borracho fue, porque de tanto alcohol creo que perdí el control. Pero no te dije mentiras, tenía que aventar la rabia que sentía. Ya sé, acepto que fallé, juré jamás volver, pero es que me enfermé. Al ver las fotos que subías, saber que estás con él cuando antes fuiste mía. Tú dices que estoy loco, que miento y que alucino, que solo son amigos, apenas conocidos. Yo fijo que te creo, pero no estoy tan ciego. Y vio cómo lo tratas, abrazos y besitos. Usa los mismos trozos cuando nos conocimos. Perdón por la llamada, ya pasa el de las cinco. Pero me puse pedo y se me soltó el hocico. Eso, qué chulada, amigos, en el Freeway Show, los dos carnales. Gracias, gracias muchachos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Así tomen los benditos y muchas gracias por el espacio. Amigos, se acerca, se acerca a Univisión, los Latin America Music Awards, próximamente 20 de abril a partir de las 7.6 Centro por la cadena de Univisión. Oh, my God. Ahora tenemos confirmados, mi querido Morris. El día de hoy tenemos lo último. Confirmados que estarían participando en esta gran entrega. Artistas confirmados, Morris. Los segundos. Los segundos. Fíjate, los primeros ya están confirmados. Anuel AA, Lele Pons, Guayna. Sí. También Eden Muñoz. Claro. Prince Royce. Prince Royce, entre otros. Ahora, el día de hoy se acaban de confirmar que estaría participando Chiqui Rivera. ¡La Chiquis! Llegan a los Latin America Music Awards, así como Emilia. ¡Emilia! Justin Quiles, llegaría este cantante de regotón y urbano. El colombiano Manuel Turizo, que estará también cantando. Chiqui Rivera estará cantando arriba del escenario de Latin America Music Awards. La señorona Olga Tañón estaría también estrenando. Estreno mundial de su sencillo La Vida Da Vuelta. Estará también confirmada. También está confirmado Ryan Castro. ¡Oh, my God! Y este otro artista, el último que confirman el día de hoy, John Mico. ¡Uh! Y de seguro vamos a estar ahí en la alfombra roja, nosotros bien guapillos. Para que vayan a ver, pues ahora sí, los Latin American Music Awards. Es que dijeron, queremos galanes ahí en el Latin American Music Awards. No, no dijeron galanes, dijeron galones. Bueno, en tu caso, en tu caso. Por decirte que no se lo pierdan, amigos, este próximo jueves 20 de abril, a partir de las 7, 6, centro por las tres cadenas, Univisión, Unimás y Galavisión, los Latin American Music Awards. Y ahí nos van a ver bien guapos, pues ahora sí, con todas las estrellas, con la chiquis ahí. Yo le voy a dar un pellizcón en la nacha a la chiquis. Yo le voy a dar un besito. Le voy a decir, para la trompita chiquita, bebé. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches, el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.